Nos preocupa también especialmente el tema de los sistemas arrecifales y pastos marinos. Vamos a ver ahorita un video de cómo el sargazo se acumuló sobre el pasto marino y lo tapó completamente y esto puede llevar a un problema para este ecosistema. En el caso de Playa Negra, Coplez, Punta Uva, lo que observamos en la playa fue una baja densidad, pequeños grupos dispersos en la arena de nivel 1 como planteaban los compañeros, mientras que en el caso de Cahuita del sector Puerto Vargas observamos de nivel 2 con profundidades de material en la playa de aproximadamente 7 centímetros, 2 metros de ancho y en transectos de 100 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!